Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy es lunes y os enseño el look del día de hoy que es un look muy sencillito, muy casual hace un día estupendo, maravilloso la verdad es que está haciendo, bueno, el fin de semana he hecho hasta calor y nada, os enseño primero los pendientes que son unos pendientes de mango llevo esta camiseta que es una camiseta de canale con el cuello barco que me gusta muchísimo, es una camiseta de punto es de H&M de hace un par de temporadas y la llevo con estos vaqueros que son unos vaqueros en color blanco roto son así como un modelo vintage y la verdad es que me gustan un montón son del año pasado, de mango pero podéis encontrar ahora mismo modelos muy parecidos tanto en mango como en zara en vez de cinturón me he puesto este pañuelito que es un pañuelo de zara de los que van como plisados y es negro con así detalles de cadenas que bueno, lo de las cadenas está como súper en alza hay un montón de camisas y de vestidos de estampado de cadenas ahora mismo en las tiendas y llevo estos zapatos que son unos zapatos de mango en color, son como si fueran de ante pero no es ante y es en color avellana un color camel los tenéis también de nueva temporada de bolsito he escogido este bolsito que es un bolsito que compré en las rebajas de zara y que estoy súper contenta de haberlo comprado porque la verdad es que me encanta para ahora, para el tiempo que viene creo que es genial y combina muy bien por el color que tiene y el tipo de material combina con un montón de looks y nada, de gafas llevo estas gafitas de aquí que son unas gafas súper antiguas de mi padre son de aviación española se las trajo un amigo nuestro hace muchísimos años y la verdad es que me encantan son súper bonitas y nada, así se ve el look de hoy, chicas ¿qué os parece? pues un besito amores y nos vemos mañana chao hola chicas, ¿qué tal? bueno, os traigo el look de hoy día que es martes llevo puesto este jersey es un jersey que os enseñé en el último haul que os hice de mango es un jersey gris con el cuello un poco subido hoy hace un poquito más fresquito que estos días de atrás y además corre eso el aire que es fresquito llevo puesta esta chaqueta que es una chaqueta de príncipe de Gales esta chaqueta es de Pull&Bear pero de hace ya varias temporadas llevo unos vaqueros pitillos unos pitillos negros y llevo este cinturón de estrellas de cadena que el cinturón es de Zara de hace un par de años y los vaqueros son de Stradivarius pero también ya son viejitos tienen ya también varias temporadas y de calzado llevo estos botines en negro que son unos botines calcetín de mango me he puesto estas gafas grandes antes de salir a la calle porque como os digo hace muchísimo aire y a mí el aire en los ojos me molesta muchísimo porque están todo el tiempo llorándome y nada son unas gafas de la marca Vogue de hace pues un montón de años lo menos 5 o 6 años no, sino más de bolso llevo esta cartera de mano que es una cartera de piel que era de mi madre y nada así se ve el look completo del día de hoy pues nada amores un besito y hasta mañana hola chicas bueno hoy es miércoles yo os enseño el look que he elegido para el día de hoy que bueno os enseño primero los pendientes que son nuestros pendientes de perlas son de mango de hace ya pues dos o tres temporadas pero podéis encontrar pendientes muy similares ahora mismo así como estos porque se llevan un montón las perlas os enseño que llevo bueno en la parte de dentro llevo esta camiseta que es una camiseta de mango de este invierno que ha pasado la compré en las rebajas es de algodón es súper suavecita me gusta mucho la calidad de la camiseta y nada lleva ahí un mensajito en color marroncito y luego llevo esta chaqueta que también es una chaqueta que compré en mango en las rebajas me parece preciosa es una chaqueta de paño que para ahora para este tiempo pues es ideal porque igual cuando ya salen así los días con un poquito de sol no hace tanto como para llevar abrigo pero este tipo de chaquetas pues la verdad es que sí la llevo con este cinturón ajustando la cintura es una chaqueta bastante larguita y a mí me gusta cómo queda con el cinturón porque como que me recoge un poquito más el cinturón me encanta es de Only Chic Shop que es una tienda de Instagram y nada llevo unos vaqueros también de mango de este invierno pasado que la particularidad que tienen es que tienen esa franja más oscura en los laterales me gusta muchísimo este pantalón porque tiene un fit muy bonito me gusta mucho no es ni muy anchote ni tampoco pitillo que ya sabéis que no están tan de moda últimamente como zapatos llevo estos zapatos de mango que yo los compré a principios de otoño pero ya os he dicho más veces que los han vuelto a traer de nueva temporada así que los tenéis ahora mismo en tienda me encantan me los pongo muchísimo como habréis podido ver porque me gustan mucho van absolutamente con todo son súper cómodos y bueno para enseñaros el look completo pues nada os enseño las gafas de sol que son estas gafas de aquí que compré este invierno abajo os dejo en la cajita de información el enlace a las prendas que podéis encontrar ahora y también las gafas las compré este invierno en el mercadillo de Dior es que no recuerdo ahora mismo la marca pero me gustan muchísimo no sé si podéis apreciar la montura es súper bonita de bolsito he escogido este bolsito que es mi bolso de Martín acá y nada así se ve el look completo hola chicas bueno os enseño el look del jueves que después de llevar toda la semana con pantalones hoy me apetecía ponerme un vestidito así que nada os enseño este vestido que me encanta es un vestido que compré a principios de otoño en Zara y como veis tiene una clara inspiración a Versace me gusta muchísimo es un vestido precioso que para poner ahora en primavera pues la verdad es que me parece ideal llevo como pendientes estos aritos dorados que son de mango y de colgantitos llevo la M inicial en pequeñito de dime que me quieres y mi medalla de mi horóscopo y la verdad es que este vestido me gusta muchísimo no voy a salir así en manga aunque tenga manga larga y hoy hace un día bastante bueno y la verdad es que el vestido o sea es la tela aunque parezca que es finita que vaya es finita pero que es más gordita de lo que en realidad parece pero voy a coger una chaquetita de todos modos y nada se ve así de mono el vestido lleva la parte de abajo como veis como si fuera una faldita pisada a mí este corte me encanta me parece que favorece muchísimo lo veo muy femenino y nada es un vestido así sueltecito no es nada apretado es súper cómodo y la verdad es que es muy bonito a mí me parece súper elegante y bueno chicas con la chaqueta se ve así esta chaqueta es una chaqueta azul marino de la marca Eloy del corte inglés que tengo hace ya pues varios años y nada la verdad es que me gusta muchísimo esta chaqueta creo que os lo he dicho ya en varias ocasiones es de mis chaquetas favoritas porque la verdad es que queda bien con todo tiene un corte clásico y además es azul marino el corte este que tiene aquí me parece como muy original no sé me encanta esta chaqueta ya os digo y lo he combinado con este bolsito que es un bolsito de hace bueno yo que sé la tira de años pero muchísimos es un bolsito de piel azul marino de zapato llevo estos salones en color nude que son de mango del año pasado y nada más bueno llevo medias eso sí porque yo sin medias me muero del frío vaya que yo tengo que salir con medias y nada así son y las medias que utilizo siempre son unas medias de calcedonia que son natural y que no tienen nada nada de brillo con lo cual parece que no llevarás media y me gusta muchísimo y así se ve el look del jueves chao bueno os enseño el último look de la semana que es muy sencillito y se ve así llevo camisa blanca de Zara es una camisa así como con un corte masculino que me encanta a mí me gusta subirle un poquito el cuello en plan Carolina Herrera y llevo de aritos estos aritos de mango que la verdad es que no me los quito me encantan son preciosos llevo de cadenitas esta gargantilla que es una gargantilla que me encanta tiene muchos cristalitos colgando es súper mona la tengo ya desde hace pues dos o tres años llevo mi medalla que llevo siempre de mi signo del zodíaco y llevo la inicial de Casilda Finat de la M grande en las manos llevo reloj de viceroy y mis pulseras también que llevo normalmente y en la otra manita llevo una pulsera que es a juego con la gargantilla y nada la camisa como veis es así es sanchita por atrás es un poquito más larga y llevo estos vaqueros que son unos levis en un lavado azul oscuro muy bonito que a mí me encantan es el lavado que más me gusta de pantalón y luego llevo el bolsito que compré en Zara que es un bolsito hecho de crochet con las asas en dorado las asas metálicas y llevo los zapatos blancos que bueno esto a mucha gente le horrorizará pero a mí la verdad es que me encantan están muy de actualidad y la verdad es que sabiéndolos combinar yo creo que quedan muy chulos y bueno pues como veis el look del día de hoy es un look muy casual pero es que nos vamos a ir de fin de semana con unos amigos así que voy muy muy cómoda para eso y nada que os parece chicas a mí me gusta mucho como queda me gusta como se ve ya me diréis vosotras y bueno aunque ahora mismo voy a ir en mangas de camisa porque hace un tiempo buenísimo voy a llevarme también este abriguito que es un abrigo azul marino de paño muy bonito de mango que me trajeron los reyes y nada pues así se ve el look completo de hoy viernes bueno chicas pues que paséis un feliz domingo nosotras nos volvemos a ver el miércoles os quiero muchísimo chao